El gobernador Silvano Serrano sí le cumple a las personas que hacen parte del sindicato de Sintra Gasolina. Escuchemos a Wilson Espinel, uno de los beneficiarios. Bueno, la gobernación del departamento en cabezas de Silvano Serrano ha tenido en cuenta a los diferentes sectores o personas que han carecido de ayuda por parte de entes como el gobierno o como algunas ONG. También los pimpineros que están ubicados en Villa Rosario y en esta parte de la frontera a través del sindicato de Sintra Gasolina que es dirigido por Duleima García Infante. En la mañana de hoy en la institución educativa Colegio Pedro Fortul, sede del Colegio General Santander. Aquí en Villa Antigua van a recibir esas personas una ayuda por parte del gobierno departamental. Como podemos observar, las personas están siendo inscritas en una base de datos para de manera ordenada ir ingresando en el momento en que lleguen las ayudas por parte de la gobernación del departamento y van a ser entregadas dentro de la institución educativa. Recordemos que guardando los protocolos de seguridad solamente van a poder ingresar determinada cantidad de personas, reciben la ayuda, evacúan el sitio y luego se le da ingreso a otro número de personas. Esto hasta poder entregar las ayudas o los mercados que envió el gobernador Silvano Serrano a través de este gesto humanitario. Lo que se busca es mitigar de una u otra manera las necesidades de las personas que quedaron sin trabajo con el cierre de frontera y aparte de eso el COVID-19 que ha enviado a muchas personas a una cuarentena y con esto pues quitándole las posibilidades de buscar el sustento diario para darle de comer a sus familias. Un agradecimiento muy especial algo al señor gobernador y a todas las personas que tuvieron mucho que ver para la entrega de esta ayuda que muy a tiempo llega, especialmente a las personas que manejan Sintra Gasolina, a todos los compañeros. Muchas gracias. Bueno, por lo menos se tuvo en cuenta a ustedes las personas que no son empleados permanentes sino que a través de esa cooperativa consigue recursos pero que debido a las problemáticas que se está presentando con este COVID-19 pues prácticamente quedaron cesantes. Sí señor, claro. Esto pues es una problemática que como ustedes bien saben, esto a nivel mundial nos ha afectado a todos y pues nosotros somos una población vulnerable puesto que no contamos con recursos ni tenemos empresas ni nada. Entonces esto es una buena oportunidad para que invitar a todos los compañeros que estemos siempre unidos, a los gasolineros y a Sintra Gasolina. Muchísimas gracias por este gran apoyo que nos da.